El concejal Santiago Maidana, presidente de bloques, acaba de terminar la reunión de presidentes de bloques porque mañana se realiza una nueva sesión ordinaria en el Consejo Deliberante. Así es, bueno, gracias Lu, gracias al equipo de televisión como siempre por comunicar la actividad de este cuerpo legislativo, que como todos sabemos es el lugar a donde se escuchan las voces de los vecinos a través de diferentes actores que somos los concejales. Así es, bueno, el día de mañana va a transcurrir la decimosegunda sesión ordinaria de este año con algunos proyectos importantes a tratar, a mi entender, a entender nuestro bloque, los más importantes tienen que ver con la convalidación de tres convenios que provienen del Departamento Ejecutivo, tres convenios que realmente van a modificar la realidad del día a día, la cotidianidad de muchísimos vecinos, por no decir la totalidad de los vecinos de este distrito. En principio, un convenio que tiene que ver con una remodelación importantísima que viene a completar o a seguir con una inversión millonaria dentro del Hospital Municipal de Baperón, aquellas gestiones que iniciaron el doctor Gavarini y Mariano Ucet en 2015, 2016, bueno, siguen estas gestiones y se habla de... vamos a convalidar un convenio por nuevas remodelaciones en el hospital, más comodidad, mayor infraestructura, generar mayor complejidad para el hospital, que sigue creciendo y eso es un orgullo para todos nosotros. Otro proyecto que se convalida, que se va a convalidar y vamos a pedir el tratamiento sobre tabla y que se apruebe mañana mismo, es la remodelación, la puesta en valor del ex predio de Crisafuli, calle Espora, todos lo conocen, la subida de Espora, llamado vulgarmente, bueno, allí la idea es que se instale la dirección de tránsito para que todos los servicios de esta dirección, que también está creciendo de la mano de Adrián Otero y de Abigail Gómez, pueda de alguna manera tener mayor comodidad para los vecinos y obviamente tenga un predio propio, que hoy no lo tiene. Y por último, también y no de menor importancia, los fondos, 17 millones de pesos, un poco más, por 18 cuadras de repavimentación en nuestro distrito, bueno, esto también va a modificar claramente la vida de la cotidianeidad de muchísimos barrios, de muchísimos vecinos de diferentes lugares. A esto se le suman muchos proyectos presentados, muchos de decreto, con declaraciones de interés legislativo, y voy a poner un ejemplo, una biblioteca de la Capilla de Santa Lucía, el Coral Punta Alta en sus cumpleaños, la vuelta de la Liga de Fútbol Femenino Local, de la mano de la doctora Diana Urán también trabajándolo, y obviamente despachos de comisiones importantes, como ustedes saben, la profesora Carla Gómez, la concejal presidenta de la Comisión de Cultura viene llevando adelante, y en este caso se trató en la Comisión de Legislación de la doctora García Luna, el proyecto del crematorio para mascotas, un proyecto que también viene a cambiar la cotidianeidad de mucha gente que venía solicitando esto, y que bueno, va a pasar a ser una realidad a partir de ahora en nuestro distrito. Seguramente Carla ya va a dar especificaciones claras, o ya las ha dado hacia ustedes respecto a ese proyecto. Bueno, la verdad que va a ser una sesión bastante enriquecedora para la democracia, enriquecedora para la cotidianidad ciudadana, y obviamente enriquecedora a lo que tiene que ver con el ejido institucional de nuestro distrito. Bueno, también están trabajando un proyecto con activar estacionamientos para motos en diferentes lugares de la ciudad. Así es, el concejal López Brucese viene trabajando fuertemente con la doctora Abigail Gómez, con Adrián Otero de tránsito, para poder reordenar los estacionamientos de motos y agregar algunos, no solamente en el sector céntrico, sino también macro centro, situación que hace que a veces se complique el tránsito en nuestro distrito. Bueno, se está trabajando fuertemente en eso, mañana la idea es poder tratar ese expediente y probablemente sea pasado a la comisión de obras, donde seguramente va a tener un destino positivo, porque bueno, esto también vendría a solucionar problemas de larga data en torno a lo que tiene que ver con el tránsito en nuestro distrito.